Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos a un video más de nuestro módulo Lo Esencial a Saber, que corresponde al nivel básico. Esta vez vamos a ver el video número 7 del tema Buscar y Reemplazar. Para ello vamos a un archivo de Excel que tenemos preparado aquí. Este es un detalle de un libro de compras y resulta que nosotros nos hemos equivocado y por ejemplo la telefónica Lentium 3 no es tal sino que es Lentium 1. ¿Cómo vamos a hacer? Pues claro que podemos ir borrando uno por uno donde aparezca o filtrar y hacer el cambio, pero eso nos podría tomar mucho tiempo. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar todo este texto de acá. De hecho podíamos copiar primero, CTRL C y ahora seleccionar todo. CTRL C para ponerlo en modo copia. Ahora que hemos seleccionado toda el área donde se encuentran los elementos que vamos a reemplazar podemos utilizar en la ficha de inicio el botón de búsqueda y tomar esta opción Reemplazar. Pero también podemos decirle CTRL L, L de Lima, CTRL L. Ese es el atajo para llegar a la misma ventana. Y aquí donde dice Buscar pegamos el valor o lo podemos escribir, lo que yo quise era ahorrarme la escritura. Lo pegamos donde dice Buscar, pegamos el valor y donde dice Reemplazar o lo escribimos o lo pegamos también pero le decimos Reemplazar por Lentium 1. Le damos Reemplazar todos y de una sola vez todos los elementos que contienen esta frase de acá de arriba van a ser reemplazados por la frase que tenemos aquí abajo. Entonces le damos Reemplazar todos y efectivamente Excel nos avisa que ya realizó el reemplazo y que hizo 141 reemplazos. Le damos Cerrar y efectivamente ya quedó tal como nosotros queríamos. Ahora, este de Reemplazar es muy útil también para algunos elementos. Por ejemplo, cuando tenemos un TXT. Fíjense que en ocasiones nosotros guardamos, voy a tomar este dato de aquí, guardamos como TXT Control C, vamos a crear un libro nuevo y lo pegamos aquí. Ahí está. Y le vamos a dar Guardar como CSV Archivo Guardar como y aquí donde dice Tipo, si quieren entramos a la ventana de Guardar como vamos a guardar esto en el escritorio y se va a llamar Prueba CSV y aquí donde dice Tipo vamos a poner CSV delimitado por como ok, le damos a Aceptar y ya está Cerramos el archivo y cuando nosotros vamos al escritorio y abrimos este archivo antes le vamos a cambiar el formato fíjense que dice .csv presionamos la tecla F2 o le damos clic derecho cambiar nombre cualquiera de las dos opciones Rename para los que no han ido arriba de alta Rename es cambiar nombre y le cambiamos la extensión por TXT ya está aceptamos esto y ahora tenemos un archivo de texto cuando le damos doble clic se abre y efectivamente está separado por punto y coma porque ese es el separador en la máquina en la cual yo estoy trabajando probablemente en su máquina usted sea coma o sea pipe si usted quiere reemplazar por el separador pipe o pipeline como sería su nombre correcto selecciona todo se va a la fila al archivo perdón se va a la opción edición aquí en el menú y busca la palabra reemplazar para los que no ha ido arriba de alta replace es reemplazar en inglés le damos reemplazar y nos sale una ventana bastante parecida que nos dice que voy a buscar le decimos busque el punto y coma y con que voy a reemplazar con el pipe aquí es el punto y coma y le damos reemplazar todos y efectivamente fíjese que se ha reemplazado por el pipe es muy fácil el tema de reemplazar de esa manera muy muy fácil continuamos en excel hablemos un poco del comando buscar suponga que yo estoy buscando la fecha 4 de enero de 2019 que efectivamente se encuentra por acá pero yo no sé donde se encuentra entonces presiono control B B labial B de burro grande B de vaca grande no B de burro grande B labial presionamos B labial y aparece esta ventana también lo podemos conseguir en la ficha inicio y el botón buscar y tomar la opción buscar cualquiera de las dos maneras nos lleva hasta acá y nos dice que va a buscar yo le digo 0401 del 2019 le digo buscar siguiente y me lleva a esta celda que es la B13 buscar siguiente me lleva a la que sigue y así sucesivamente va a moverse repitiendo el ciclo por cada una de las celdas encontradas sin embargo si le digo buscar todos me va a aparecer acá abajo una ventanita adicional que me indica todas las posiciones donde se encuentra fíjense 4 celdas encontradas y si yo le doy clic en alguna me lleva directamente a esa celda sin pasar por las demás ok y si le doy ahí está ya me lleva directamente a la celda que contiene el dato vamos a cerrar esto que pasa si yo en esta otra hoja 1 tengo la fecha 0401 del 2019 tengo acá también en mi libro de compras le digo control B de buscar y quiero que también busque en las otras hojas entonces me voy a opciones despliego este botoncito vamos a ponerlo por acá despliego este botoncito que dice opciones que me va a permitir agregar algunos elementos a la búsqueda le doy clic en opciones y le digo dentro de hoja por defecto sale hoja yo le digo dentro del libro y le digo buscar todos y como ven aquí me va a listar seguramente los lugares donde aparece fíjense que no solamente en el libro de compras sino también en el libro mayor y en la hoja 1 si le digo buscar siguiente me lleva aquí me lleva al siguiente hasta ahí y ahora va a cambiar de hoja porque se ha ido a la hoja 1 a buscar este valor de aquí buscar siguiente y se va ahora al libro mayor veámoslo aquí está en la hoja libro mayor y sigue encontrando cuantas veces aparece porque yo le dije libro recuerde que usted puede cambiar esto y por defecto viene hoja le vamos a cerrar y vamos a continuar haciendo búsqueda que pasa si yo le digo buscar y con esto puedo ocultar las opciones y dejarlo como viene al principio y pasa si estoy buscando un determinado color de celda frecuentemente nosotros formateamos las celdas voy a usar este color naranja que está en la parte superior le ponemos un color de relleno y después queremos este queremos que nos encuentre las celdas de ese color entonces presiono control b de buscar y me voy a opciones una vez en opciones no voy a poner nada aquí voy a dejar vacía la caja de búsqueda ven está vacía pero donde dice formato le doy un clic formato y elijo el color que estoy buscando acepto el formato y ahora dice que va a buscar cualquier valor porque está vacío pero que tenga este color de relleno buscar siguiente observen que me posiciona en esta celda buscar siguiente me va a posicionar acá y buscar siguiente me va a posicionar en esta de aquí y luego en la siguiente y repite el ciclo y va buscando una por una no importa el contenido estamos buscando el color ¿bien? ahora ¿qué pasa si ya cerramos la búsqueda seguimos trabajando y decimos quiero buscarlo del 4 de enero entonces pongo control B ya no necesito ver las opciones y pongo 0401 del 2019 y le digo buscar siguiente observen que dice no se pudo encontrar y uno se vuelve loco porque dice pero si aquí está el 4 de enero lo habré escrito mal y uno tiende a volverlo a escribir para estar seguro le dice buscar siguiente y no encuentra ¿a qué se debe? veamos las opciones se debe a que está buscando una celda que contiene este dato con este formato ojo con eso cuando usted utilice formato recuerde después de haberlo utilizado recuerde desplegar aquí y elegir borrar formato de búsqueda y ahora si va a buscar 4 2019 con ese formato le damos buscar siguiente efectivamente busca esta esta celda de acá y ahora si encuentra los valores ¿qué pasa si buscamos 5 de enero con este formato? fíjese que hay 3 celdas del 5 de enero presionamos control B de buscar vamos a las opciones y le decimos aquí 0501 de 2019 y queremos con este formato color ladrillo podemos buscarlo aquí pero si equivocamos el color no lo va a encontrar puede ser que usted eligió este color y no el de acá y son distintos entonces Excel no lo va a encontrar ¿cómo hacemos para que nos busque el mismo color? aquí donde dice formato tiene una pequeña flecha al lado y dice elegir formato de celda y eso me permite ir a pinchar o hacer clic en la celda que contiene el color puede ser este otro lo que estoy buscando es el color fíjese que le digo elegir formato de celda puedo elegir de aquí no estoy eligiendo el valor sino el color y ahora me va a buscar todos los 5 de enero de 2019 con este color de formato le doy buscar siguiente y efectivamente se viene esta celda y cuando le digo buscar siguiente ya no encuentra más solo me deja en esta celda mire no cambia de celda y si le digo buscar todos solamente me muestra una opción ¿por qué no muestra estas otras? obviamente porque no tienen el formato y recuerde cuando utiliza formato elegir la opción borrar formato de búsqueda para que no se afecten sus búsquedas posteriores cerramos la ventana y ya está bien cuando tenemos que buscar fíjense que yo voy a buscar aquí la palabra word la palabra word se encuentra en estas celdas que voy a pintar de color pie de veniano color amarillo para facilitar la visibilidad no es que tengan que estar pintada o mejor le quito el color ya listo para que no se nos ve ningún veniano pero ahí está la palabra word yo voy a hacer una búsqueda puedo decirle control B directamente o puedo seleccionar el área para buscar solamente en esa región eso agiliza un poco hace que sea un poco más rápida la búsqueda entonces presiono control B y me voy a opciones si yo le digo buscar siguiente va a buscar naturalmente o de manera por defecto por filas es decir que va a ir buscando hacia la derecha luego otra vez hacia la derecha y así lo que significa que el primer valor encontrado va a ser este de aquí el segundo va a ser este otro y el tercero va a ser este véalo buscar siguiente ah no perdón tengo que poner aquí word word le digo buscar siguiente me lleva este valor ¿cuál es el siguiente? este de aquí o este de acá como busca por filas aquí dice buscar por filas y se puede cambiar pero por defecto dice por filas va a seguir buscando hacia la derecha luego inicia la siguiente fila y me va a devolver este valor y no este vamos a ver buscar siguiente efectivamente y sigue realizando búsquedas por fila ¿qué pasa si le digo buscar por columna? pues va a buscar en esta columna luego en esta y de último me va a devolver este valor no sé si eso significa mucho pero es el orden que está estableciendo este control de aquí fíjense buscar siguiente pasó a este dato de aquí pasó al dato de acá y como ya no hay más recién va a venir a este de acá eso es lo que significa por filas por defecto viene hoja filas y fórmula ahora ¿qué significa fórmulas? voy a cerrar esto y observen que aquí yo he puesto una fórmula una función si que busca la palabra word pero el resultado es la palabra no o sea usted diría que esto dice word no debería encontrarlo excel vamos a ver control b y le decimos buscar siguiente pasa por todos los words que hay por todas las palabras word y vea como llega a esta celda y si le digo buscar todos me muestra que en la celda g4 veámoslo aquí en la celda g4 ahí está hay una palabra word porque está buscando incluso dentro de la fórmula véalo aquí ahí dice si f4 es igual a 1 devuelvo a word y si no devuelvo a no o sea que está buscando dentro de fórmula pero si yo no quiero que busquen la fórmula y nada más en los resultados es decir en los valores le voy a decir aquí busque en los valores apenas ahora le digo buscar todos y vean de que ya no me muestra la celda c4 ya no es parte de los resultados recuerde retornar esto a sus valores originales si no quiere perjudicar sus siguientes búsquedas o si usted siempre busca de esta manera déjelo como está y no lo restablezca recuerde que muchas veces puede estar oculta las opciones y cuando usted presiona control v hace su búsqueda pero no sabe que alguien ha definido colores fórmulas filas etcétera además usted puede coincidir mayúsculas y minúsculas es decir que si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas y pongo word en minúscula le digo buscar siguiente no lo encuentra a pesar de que la palabra word se encuentra en varios lugares en esta hoja pero se debe a que he seleccionado coincidir mayúsculas y minúsculas y también coincidir con el contenido de todas las células significa que si aquí yo tengo la palabra word 97 word 2001 de 97 2003 aquí tengo word 2016 esto es 2013 da lo mismo al final word 2016 y esta fórmula la voy a quitar ahora le digo control v de buscar y le digo coincidir con el contenido de la celda y voy a escribir correctamente así word con mayúscula la primera buscar siguiente y me dice que no se encontró pero yo aquí lo veo word word porque estoy buscando específicamente el contenido de toda la celda y no hay ni una celda que diga apenas word ahora si yo busco word 2013 efectivamente me va a encontrar esta celda de acá pero ninguna otra creo que en la mayoría de las ocasiones vamos a trabajar con esta casilla deshabilitada para que nos busque pues parte incluso así word nos va a buscar aunque no tenga la D al final nos va a buscar porque forma parte de eso y si tenemos la palabra password estoy haciendo esto en inglés porque también es para River Alta así que por eso es que lo hago en inglés utilizo palabras en inglés si digo word también esta celda va a ser encontrada vamos a ver por acá y le decimos buscar todos y la celda D 17 forma parte de los resultados porque contiene word a menos que yo le ponga coincidir con todo el resultado de la fórmula y fíjense que es tan útil esto que yo puedo cambiar los colores a un cierto color quiero que este 84 y este 5 de enero tengan un color distinto pero primero los tengo que encontrar entonces presiono control L que es reemplazar que es su vecino del buscar fíjense buscar está aquí y reemplazar es su vecino la diferencia es que buscar tiene apenas una caja y reemplazar tiene dos cajas voy a limpiar esas dos cajitas porque no voy a buscar ningún contenido en especial sino un cierto color y le digo aquí elegir formato de celda y le digo búsqueme este formato y lo puedo reemplazar ahora quiero otro formato le digo con este formato color talón de chapareño así verde aceptar donde encuentre este lo va a reemplazar si le digo reemplazar todos por supuesto que todas las celdas que tienen este color dentro de esta hoja se van a reemplazar porque dentro de esta hoja porque aquí dice hoja puede elegir libro recuerde pero yo voy a decirle aquí buscar todos y entonces me presenta cuatro resultados que son estas cuatro celdas y le digo la celda voy buscando le digo siguiente me apunta aquí esa no la quiero cambiar buscar siguiente a esa si la quiero cambiar y le digo reemplazar no reemplazar todos reemplazar y me ha reemplazado únicamente el elemento seleccionado le digo buscar siguiente me trajo acá no es esa y ahora esta de aquí le digo reemplazar o también puedo ir directamente a la celda y decirle reemplazar y se reemplaza y claro si le digo reemplazar todos pues todos se reemplazan y ya está o sea puede reemplazar o buscar no solamente datos sino también colores de relleno de celda y recuerde de elegir aquí borrar formato de búsqueda y acá también borrar formato de sustitución en este caso porque estaba sustituyendo para no perjudicar sus búsquedas posteriores y cuando presione control B usted puede hacer el reemplazo correspondiente se utiliza para muchísimas cosas supongamos aquí que usted tiene que subir un texto a un sistema que no admite los acentos las tildes vamos a poner por aquí por ejemplo puré chivé ya que estamos hablando de veniano hazayé yamachi del inglés nos pasamos al tacana multilingüe este curso que más vamos a poner este ocho y queremos reemplazar todas esas vocales acentuadas las vocales que hacemos seleccionamos el texto presionamos control L ya sabemos que control L de Lima nos lleva directo y le decimos busque la E acentuada y reemplace con la E sin acentuar reemplazar todos y estos tres se van a reemplazar y me dice ya está hemos hecho tres reemplazos y fíjese que ahí se reemplazaron y ahora le decimos busque la ni siquiera tenemos que cerrar la ventana busque la I y reemplácela con la I sin acentuar reemplazar todos aceptar busque la O acentuada y reemplácela con la O sin acentuar reemplazar todos acepta le digo esto porque un par de ocasiones me comentaron me hicieron preguntas en los grupos de WhatsApp de cómo reemplazar porque su sistema no admitía vocales acentuadas y las cambiaba por unos caracteres raros obviamente está mal escrito pero bueno el sistema es el sistema la inversa se puede hacer reemplazar la E sin acentuar por la E acentuada sí pero va a reemplazar en todos los lugares donde aparezca la letra E por ejemplo si aquí dice qué sé yo martes y yo selecciono y le digo control L le digo busque la E reemplace por la E acentuada reemplazar todos efectivamente me va a acentuar esta que no corresponde quizás en esos casos lo que equivalga sea vamos a poner aquí por ejemplo qué sé yo canción pulmón 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 los estoy poniendo sin tilde a propósito vamos a pensar que ay profe tiene mala ortografía el profe ok podemos utilizar una opción de excel que es revisar ortografía revisar ortografía aquí está nos está sugiriendo la palabra correcta y le decimos reemplazar debe de haber por aquí reemplazar opciones cambiar ya lo cambio canción y pulmón me está reemplazando por la palabra correcta le digo cambiar aceptar estas otras no las va a reconocer pues porque son envenianos y excel todavía no ha llegado a ese nivel de publicar excel enveniano yo creo que en el 2050 podrá ser ya una versión de excel enveniano porque todavía sus técnicos no han llegado a esa altura de nivel entonces como ven se puede utilizar combinar y reemplazar para muchas cosas otra cosa donde se utiliza bastante es cuando nosotros tenemos números con el separador incorrecto fíjese en mi máquina si yo pongo esta cantidad y presiono control shift 1 estoy formateando este número y me doy cuenta que el separador de miles es la coma y el separador de decimales el punto resulta que al importar de un sistema contable me han venido los números así coma 35 supongo que son diferentes cantidades pero para borrar la fatiga voy a poner la misma número 1 se alinean a la izquierda lo que significa que son textos el número siempre alinea a la derecha de la celda si lo veo a la izquierda a menos que haya utilizado la alineación quiere decir que es texto número 2 al seleccionarlo busco acá en la barra de estados y no me produce una suma apenas un recuento fíjese que si yo tengo este valor por acá y lo selecciono al seleccionar me va produciendo una suma en la parte inferior veanlo ahí está además el máximo el mínimo el recuento y el promedio eso es lo que está produciendo en cambio en el caso de texto no entonces ¿cómo hago para reemplazar? pues selecciono esto presiono control L y le digo que busque la coma que es el separador incorrecto y le digo que busque el punto y reemplace todos efectivamente ahora ya se alinearon a la derecha y si lo selecciono representa una suma en este lado una variación de eso es cuando tenemos escrito el separador de miles observe lo siguiente en este número de aquí yo no he escrito el separador de miles puede verlo en la barra de fórmula no hay un número entre el 12.000 y el 546 no hay un un carácter que sería la coma no está escrito pero en el formato se muestra sin embargo el punto si es un elemento dentro de esa celda está escrito pero vean en algunas ocasiones los sistemas de gestión o los sistemas contables nos exportan con el carácter incluido ahí y obviamente es el incorrecto para mi máquina entonces no voy a reemplazar todavía el decimal tengo que empezar deshaciéndome de esos caracteres indeseables así que presiono control L y primero voy a reemplazar el separador de miles ok y le digo busque el punto que es lo que está separando los miles y reemplácelo con nada no vaya a poner un espacio aquí tiene que estar vacío eso quiere decir que el punto va a desaparecer véalo usted reemplazar todos y cuando yo le dé reemplazar todos desaparece el punto pero continúan a la izquierda porque todavía son texto reemplazar todos efectivamente se realizaron 11 reemplazos pero sigue siendo texto ahora sí que ya me deshice del punto perdón del separador de decimales le digo busque la coma que es lo que está errado y reemplace por el punto que es lo correcto reemplazar todos aceptar y ahora sí son números hay muchas maneras de utilizar el comando buscar o el comando reemplazar recuerde que si tiene dudas me puede contactar en el whatsapp para resolver todas sus dudas y que este curso sea bien efectivo que su aprendizaje sea efectivo y usted quede conforme con lo que se le ha entregado la mejor publicidad es un cliente satisfecho y así usted nos pueda referir con otras personas nos vemos en el siguiente video